Para facilitar a las y los estudiantes universitarios al acceso a un transporte gratuito, seguro y digno, la gobernadora de Baja California Marina del Pilar Virolmeda puso en marcha este lunes la nueva ruta Comúnder en el puerto de Ensenada. La gobernadora subrayó que el programa Comúnder fomenta la movilidad estudiantil y asegura que los costos de transporte no representan un obstáculo para continuar con sus estudios. Además, con la recién inaugurada ruta de Ensenada se abarcan ya los siete municipios de la entidad. En estos gobiernos de la Cuarta Transformación, las y los jóvenes construyen el futuro, pero son el presente de nuestro país, expresó la gobernadora, tras destacar la importancia de que las juventudes participen activamente en sus comunidades. El servicio que se realiza con el respaldo de Juventud Baja California tiene un trayecto total de 38.8 kilómetros y manejará un horario de salida de 5.40 de la mañana desde Maneadero al sur de la ciudad y de regreso a las 18.30 horas, 6.30 pm desde la UABC Campus del Sausal, ubicado al norte de la mancha urbana, atendiendo alumnos de por lo menos cuatro centros educativos. La ceremonia de arranque tuvo lugar en las instalaciones de la UABC Entidad Ensenada y contó con la participación del rector de la Máxima Casa de Estudio, Luis Enrique Palafox Maestre, la alcaldesa de Ensenada, Claudia Gatón Muñiz, José Francisco Molina, director de Juventud Baja California, así como Daira Siriem Núñez Rodríguez, representante de la comunidad estudiantil de la UABC, quien expresó su satisfacción por la puesta en marcha de esta ruta. Otra parte, la gobernadora Marina del Pilar Avilolmeda inauguró las nuevas instalaciones de la Fiscalía General del Estado en Playa de Rosarito, un espacio que permitirá ofrecer servicios dignos a los ciudadanos. Con esta nueva fiscalía, los rosaritenses podrán recibir atención más pronta y en una sola ubicación, ya que antes las oficinas estaban por todas partes, expresó. Durante el acto inaugural, Amanda Tare subrayó que la obra requirió una inversión alrededor de 13 millones de pesos para la instalación de más de 70 módulos, proyección de atención anual superior a las 126 mil personas. Qué gusto me da estar con ustedes presentando a estos fabulosos Comunders, que son para los jóvenes, son una herramienta más para que ustedes puedan construir sus sueños. Hoy ya estamos llegando a esta Ensenada. Crecimos de Mexicali a San Felipe, al Valle de la Trinidad, Tecate, Tijuana, y hoy ya también en Ensenada, desde Maneadero hasta el Sausal. Hoy ya van a contar con estos camiones totalmente gratuitos y seguros. Vamos a recorrer cuatro centros educativos para que los jóvenes puedan subirse a su camión en cualquiera de estos puntos y puedan llegar hasta sus lugares de estudio. Informa para el Jardín de las Noticias, Juan Carlos Bildoso La Valdés.